Una vez más en las redes sociales se volvió tendencia el ya conocido revendedor de Costco, esta vez porque anunció que ahora revenderá pizzas, pero serán Little Caesars, y lo que desató las críticas fue el precio que las pretende ofrecer. La palabra fracaso parece que no existe para Jesús conocido en redes sociales como Jesús a mi estilo, quien intenta una y otra vez revender productos comestibles de grandes cadenas comerciales al doble de precio o más, dependiendo la demanda de los clientes. Jesús a mi estilo fue tendencia a principios del año cuando ofrecía roscas de reyes de Costco, las cuales no pudo comercializar. Dijo que, en parte, por los comentarios de odio que lanzaron en redes sociales. Ahora, con este nuevo emprendimiento, algunos internautas se han burlado de Jesús al decirle que ahora se va a comer las pizzas toda la semana. Lo cierto es que revendedor ha intentado diversos emprendimientos, por lo que también lo han calificado como una persona tenaz.